Perder peso se ha vuelto la obsesión, y con razón, porque en el mundo 66% del planeta tiene sobrepeso u obesidad. Se espera que para el año 2030, países como Estados Unidos y países como México, 50% de las personas tengan obesidad. Entonces, esto es algo que deberíamos realmente ocuparnos. No criticar, atacar, señalar, no. Ocuparnos. Y para esto, entonces, dicen, no, es que lo que yo tengo que hacer es achiquitarme el estómago. Entonces, te dicen que es que hay suplementos que hacen que el estómago se achiquite y se ponga más corto, y que entonces reduzca su tamaño porque creemos que lo que tenemos que hacer es llenarme más rápido. Y para esto hay un montón de estrategias. Entonces, ¿qué estrategias encontramos para las personas para achiquitar el estómago? Como si eso fuera real. La única, la única que existe para achiquitar el estómago es la cirugía bariátrica, donde me hacen lo que se llama una manga gástrica. Y es que baja el esófago, y después viene la gran bolsa que es el estómago, y me van a hacer un corte donde me van a dejar así, como una manga, únicamente. Yo antes tenía una bolsa aquí, y yo corto aquí, saco esto, y ahora tengo como otro tubito. Pero eso va a hacer, obviamente, que yo me llene más rápido. Eso es achiquitar el estómago. Como tal, reducirle su tamaño. ¿Pero será esa la solución? ¿Será que yo tengo que hacer una mutilación? En vez de crear conciencia en un ser humano sobre el consumo de sus alimentos y equilibrarle sus hábitos y su estilo de vida. No sé, a mí no me parece. Otras estrategias que se han utilizado para esto es, pues, ocupemos el estómago. Entonces, antes metían el famoso balón gástrico. Por endoscopia, metían un balón, que lo inflaban, lo dejaban ahí inflado. Entonces, claro, yo tenía una bolsa que ahora está ocupada por un balón, y entonces yo como un poquitico, entonces eso, obviamente, pues ya, como ya estaba medianamente ocupado, y después de 6, 8 semanas, me lo desinflaban. Entonces la gente, como vivía llena, o como vivía vomitando, o como vivía con refluo y con náuseas, pues entonces dejaba de comer. No, pues, maravilloso. Y como si eso no hubiera sido suficiente, ahora se inventaron otra. Que es que te tomas una cápsula, esa cápsula se infla en tu estómago, y dura ahí unas semanas, y después se desinfla, y la gente la elimina en la materia fecal. Y uno dice, ¿en serio? ¿Cómo se llama? Pero esa no es la solución. Eso puede ser la solución transitoria para alguien que tenga mucha ansiedad, y que realmente tenga un problema de estar comiendo mucho. Pero yo lo tengo que acompañar de una estrategia, porque si no, en el momento en que se le explote esa bendita capsulita, y si sigue comiendo y sigue no teniendo coherencia en sus hábitos, y no tiene una coherencia adecuada en crear una estrategia nutricional correcta, bien equilibrada, donde yo la entiendo, y yo soy dueño de ella, eso no va a tener ningún beneficio. Y eso va a seguir haciendo que sigamos desconectados de las soluciones en salud. Y eso va a seguir haciendo que yo siga creyendo que la salud no tiene nada que ver conmigo. No, nada, absolutamente nada. Porque mis enfermedades no tienen que ver conmigo, mis soluciones no tienen que ver conmigo. Y te cuento una cosa. Las enfermedades que tenemos hoy la mayoría en el mundo, sí tienen que ver conmigo. Tienen que ver mucho. Con mi forma de vivir. Pero para eso también te tengo la contraparte. Y es que la gran mayoría de las enfermedades que tenemos hoy en el mundo, así como tienen que ver conmigo para generarlas, tienen que ver mucho conmigo para curarlas. Y la decisión está en nosotros. A mí no me parece que las intervenciones para achiquitar el estómago, o para achiquitar el contenido gástrico, o para disminuir y que yo esté más lleno, sean una solución que traiga conciencia, y ante todo que traiga coherencia. A mí me gusta más construir sobre hábitos conscientes de los que yo me hago dueño, y que yo soy capaz de llevar en el tiempo, que además me van a llevar a una gran estrategia. Entonces, si te proponen esto, piénsalo y evalúalo, y míralo contigo y mira para ti. Y ante todo ya sabes, y que tú sepas elegir.